¡Aquí vaya por el fin de la noche de los juegos! ¡Un fuertamento para tu vida! ¡Vivo más de noche que de día! ¡Soy yo más despierto que dormido! ¡Vivo más de lo que debería! ¡Vivo más de noche que de día! ¡Soy yo más despierto que dormido! ¡Vivo más de lo que debería! ¡Vivo más de noche que de día! ¡Soy yo más despierto que dormido! ¡Vivo más de lo que debería!